Música Esposa mía, nunca me cansaré de agradecer a Dios el haberme hecho coincidir en todo contigo. A ti te hizo mujer y a mi hombre lo suficientemente distintos como para complementarnos. En el infinito del universo y en la eternidad de los tiempos, nos trajo al mundo en el momento preciso y en el lugar exacto para que nuestras vidas se desarrollaran una cerca de la otra y así alguna vez encontrarnos. Y estoy seguro que el creador tenía planes para nosotros, porque pudo hacernos nacer en países distintos o en siglos diferentes y jamás, jamás nos hubiéramos conocido. Todo indica que nuestro destino estaba escrito. Y en una ciudad tan grande como esta, y en medio de tanta gente, un día nos cruzamos en el camino. ¿Lo recuerdas? Desde entonces, pasaron muchas cosas, alegres y tristes, pero jamás, jamás se separaron nuestras vidas. Pudimos conocernos y permanecer indiferentes, ser buenos amigos o quedar como hermanos como sucede a veces. Pero Dios nos hizo a cada uno justo como le gusta al otro. Por eso nos enamoramos. Él sembró el mismo amor en los dos. Y para que crezca y madure en ambos, de la misma manera, nos puso corazones gemelos. ¿Cómo no agradecerle a Dios que te haya escogido para mi compañera en este paso por la vida? Y que yo, sin mérito alguno, haya sido premiado con tan hermosa familia. Hoy, en la plenitud de nuestras vidas, viendo sonreír a nuestros hijos alrededor de la mesa, me asusta pensar, ¿qué hubiera sido de mí si una sola de estas coincidencias no se hubiera dado? Estoy seguro, mi amor, que Dios lo hizo por algo. Que Dios nos bendiga y nos guarde para la vida eterna.